Daniela también, el director de Rato, Judith Maquera, Judith Maquera Judith a mí, esa Judith Sheila Herrera es de tercero, quinto B, ¿no? Quinto B ¿Qué te escuches? Quinto A, quinto B ¿Qué te está hablando? ¿Qué te está hablando? Fernando, bienvenido Evelyn, bienvenida Rosemary, jaladona también Buenas tardes, profesoras Buenas tardes, Antonio, bienvenido Chicos, voy a empezar a grabar, por favor tengan cuidado con su micro Ya, para que no se copien los sonidos, ¿ya? Con el permiso de todos, voy a empezar a grabar la despedida Bienvenida Bienvenidos a todos, ¿están entrando ya? Bienvenida, Rosy, Ispe Ahí está, Jeffers, de la Manta, bienvenido Juan Diego Huanca Nos acompaña también la profesora Lourdes Bienvenida, Lourdes Buenas tardes a todos Hola Lourdes Hola Lourdes Hola Lourdes, bienvenida Hola, hola Cristian Velázquez, bienvenido Vaya, entonces le salgo Bienvenido a Lourdes Bienvenido a Lourdes Bienvenido a Lourdes Bienvenido a Lourdes Un saludo a los Teófilo, bienvenido. Teófilo Mendoza, el tutor de 512. Fernando Quite, bienvenido. Yo, Joan González. Fernando Quite, bienvenido. Fernando Quite, bienvenido. Gracias por participar. José Salamanca, bienvenido. Mi nombre me duele a la mano. Buenas tardes, Cristina. Bienvenido, bienvenido. Miriam Chura, bienvenido. Ah, el quinto año sí enseñaba el quinto año. Ah, ¿cuándo era el tercero año? Claro, ahí está tratando de los chicos. Milton Sarabia, bienvenido, Nuto. Jesús Calizaya, bienvenido. José Condori, bienvenido. José Luis Fernando. Rosy Quispe, bienvenida. Lucero de Rosario Samo. Ay, es que Dios le dé su vida, bienvenida. Mira, que dos años de la pandemia. Luis Daniel Damasco, bienvenido. Luis Fernando Coatira. Luis Fernando Sarmiento, bienvenido. Ahí está Miguel, saludé. Miriam Moisés Antonio Sibre también. Eva, pásale a Hernán, por favor. Está pidiendo. Ya. Buenas tardes, profesores, compañeros. Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Ya le vemos. ¿Muede? Muchas charme, muchas charme. Vamos a ver. Vente, vente. Ahora... ¿Para ti? Buenas tardes, Anthony. Anthony Guaña, bienvenido. Buenas tardes, 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 bienvenido. ¡Ay, me confundí! ¡Profesor Rudi, bienvenido! ¡Gracias por asistir! La música tiene que bajarle un poquito Bájale Lidia, bájale un poco de volumen Ahí está mejor Ahí me pueden saludar Muy bienvenido Bienvenida Miriam Muy bien, Chura ¿Cómo se siente la producción 2021? Bienvenidos chicos Anneliese, bienvenida Anneliese Wilka Ahí veo su nombre Tengo un fuerte saludar Brana, Brani, ya Briana también, bienvenida Yacira, bienvenida Yacira Cielo también está Cielito, bienvenida Cielo Ya está el profesor Hernán Nuestro director Bienvenido Hernán Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bienvenido Bienvenido Fernando Bienvenida Edith Mamá Nilla El Valle está Paola Sí Bienvenida Alessandra Sí, sí está Paola Y están los animadores Y Álvaro Ok, pongo una canción más Y ya empezamos ¿Qué más se ha sumado? ¿Qué más? Estamos aumentando el miedo Pásenlo bocaditos Mientras tanto Vayan cogiendo los globos Sí ¿Qué más se ha sumado? Sí Gracias Juan Diego, Juanca Bienvenido Juan Diego José Condoy ¿Qué más se ha sumado? Los ayudamos a los demás A la hermanita Cristina Bienvenida hermanita y 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 la vida bienvenida y juliana y en la pena bienvenida Juliana. Patti también se suma. Buenas tardes, Patti. Aprovisada Patricia, nos acompaña también. Hola, Paticita. Estamos en familia, aquí. ¿Quién más se me está escapando por ahí? Me voy a revisar. No me voy a retirar, ¿sabes? No me voy a retirar. 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 Hola, Patti. Esa es Patti Rá. Renzo Emilio. Bienvenido, Renzo Emilio Ramos. Esa es Renzo. Ok, listo. Álvaro y Paola. No los veo, pero atentos. Termina la canción e iniciamos. Geraldine, bienvenida. Johan, Gabriel, González, Yacira. Judith, Evelyn y a mí. Julia, ya está. Ok, ya empezamos. Adelante los animadores. Adelante. Buenas tardes, director, subdirector, profesores y compañeros. Bienvenidos a este encuentro donde expresaremos nuestro respeto y aprecio a nuestros compañeros de la promoción Don José Lata Rugarte, de parte de nosotros. Sus compañeros de la promoción dos mil veintidós. Es momento de ponernos en presencia de señores y darles gracias. Por ahí invitamos a nuestros compañeros, Britney y Usher Alanoka para que den la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Amoroso, que nos alimentas día a día de nuevas enseñanzas. En esta tarde dirigimos nuestros corazones hacia ti, para darte las gracias siendo conscientes de muchos de los regalos que nos has dado a cada uno de nosotros. Amoroso Padre, estamos agradecidos, cada uno de nosotros somos bendecidos y por eso estamos abiertos a la abundancia de tu nombre. Que esta tarde sea un recordatorio a seguir adelante y vivir vida con valentía y gozo. Te alabamos y nos alegramos en ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el último día. Me tengo que despedir de mis compañeras, compañeros, profesores y colegio. En continuación, nuestra compañera Yuli Guanacuni, en representación de toda la promoción 2022, dará un discurso de despedida. Muy buenas tardes, director, subdirector, profesores y compañeros de la promoción 2021, don José de la Torrugarte. En esta oportunidad, tengo el gran honor de brindarles un pequeño y significativo mensaje. En primer lugar, quiero agradecerles por ser parte de este colegio y por ser como nuestros hermanos mayores. También quisiera decirles que deben estar orgullosos de cada uno de ustedes por el esfuerzo y superación ante tantas situaciones difíciles que se ha dado a lo largo de su vida escolar. Como lo hemos vivido últimamente, con la pandemia, la cuarentena y afrontar esta nueva manera de estudiar, que para todos fue como un baldazo de agua fría, ya que nunca pensábamos estudiar desde casa. Pero nos dimos cuenta que sí podemos. Siempre recuerdo que estando en nuestra institución educativa, deseábamos tanto terminar el colegio, por las muchas tareas que creíamos que nos dejaban. Además, no nos gustaba ir, ya que nos teníamos que levantar temprano y ponernos el uniforme. Pero ahora, nuestro ansiado pedido se hizo realidad, y vemos que es todo lo contrario. En estos momentos, estando estudiando desde casa, debemos revertir los talones. Queríamos terminar la secundaria, pero ahora no nos queremos ir. En este día, en el nombre de toda la promoción 2022, queremos desearles los mejores éxitos en sus vidas, que con la gracia de Dios, cumplan sus sueños, letras y anhelos. Sabemos que en el camino que ahora seguirán, estarán llenos de temores, inquietudes, alegría, entusiasmo, inseguridad, y otras emociones semejantes que los harán más fuertes. Porque sabemos que los superarán con las herramientas que han aprendido gracias a los profesores. Que aunque muchas veces nos llaman la atención, sabemos que hacen por nuestro bien, para que seamos mejores personas y tomemos las mejores decisiones. Para que así, nuestras familias se sientan orgullosos de nosotros. ¡Tiene! Sin duda creemos que en sus corazones quedarán las palabras fe y alegría, porque afrontarán cada obstáculo con fe en que Dios los guiará, y con alegría porque los resultados serán los mejores. Simplemente, eso no es un adiós, sino un hasta luego. Un hasta luego, para luego reencontrarnos cuando menos lo esperemos. Muchas gracias. Gracias, Yuli. Ha llegado el tiempo. Es hora de partir. Pero antes, un video les queremos compartir. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Si nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí. Esos son los momentos que pasamos siempre. No importa dónde estás. Si eres un comentario, si eres un comentario. Buenas tardes, estimados estudiantes de la promoción José de la Torre Ugarte. Soy la profesora Eva Erocutiva Valdés, y como tutora de cuarto B de secundaria, queremos saludarlos y mostrar nuestro afecto en este momento donde finalizan el periodo escolar, que en esos dos últimos años estuvieron llenos de sobresaltos y retos. En ese sentido, inician una etapa muy importante en sus vidas, y dejarán atrás risas, alegrías, retos, enojos y momentos que quedarán guardados en su memoria. Deseamos que sus sueños y metas se cumplan, y luchen por alcanzarlos. Buenas tardes, estimados y estimados estudiantes. Soy la profesora Cristiana Quispe Castillo, tutora del cuarto C. En esta oportunidad, quiero manifestarles que a veces la vida nos pide una dosis extra de esfuerzo, de coraje, de valentía, para que podamos seguir siendo gigantes ante las cosas que intentan hacernos pequeños. Más fuerza para soportar situaciones que quieren alimentarse de nuestras debilidades. Más guerreros y guerreras para ganar las batallas diarias que parecen poner a prueba tu confianza en quién eres. Les deseo muchos éxitos en su continuo camino, siempre con fe y alegría. Saludos chicos y chicas de la promoción 2021, José de la Torre Ugarte. Soy la profesora Lidia Llanos, del área de ciencia y tecnología, y tutora del cuarto grado A de secundaria. Aunque no tuve la oportunidad de compartir el aula con ustedes, sé que ustedes son muy buenos, y les deseo lo mejor en cada etapa de sus vidas. Y les deseo que lo vivan con mucha fe y alegría. Y les deseo que lo vivan con mucha fe y alegría. Y les deseo que lo vivan con mucha fe y alegría. Hola, soy Irving Catacorra, el presidente del cuarto A de secundaria, y de parte de la promoción 2022, a ustedes la promoción José de la Torre Ugarte. Les queremos dar un fuerte y cordial saludo, y también decirles lo mejor en esta nueva etapa que ustedes están empezando, que puedan cumplir sus sueños y que puedan desempeñarse en todo lo que hagan, siempre con la ayuda de nuestro Dios. Muchas gracias. Soy Nicole Aroquispe, del cuarto C de secundaria, y el día de hoy voy a declamar el poema, Tú eres el resultado de ti mismo. No culpes a nadie, no te quejes de nadie, porque fundamentalmente tú has hecho lo que quieres de tu vida. Nunca te quejes de tu pobreza, tu soledad o tu suerte. Enfréntalos con valor, acepta que, de una u otra manera, son el resultado de tus actos y las pruebas que has de ganar. No te amarías con tu propio fracaso, ni se los culpes a otro. Acéptalo ahora, o siempre seguirás justificándote como un niño. No te olvides que la suma de tu presente es tu pasado, como la de tu futuro es tu presente. Aprende de los fuertes, de los audaces. Imita a los valientes, a los energéticos, a los vencedores, a quienes no aceptan el fracaso, a quienes vencerán a pesar de todo. Mírate en el espejo de ti mismo. Serás fuerte y libre, y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú eres tu destino, y nadie puede sustituirte. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despierta, lucha, camina, desciende y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasos. Sé tú e intenta ser feliz, pero ante todo, sé tú. Gracias. Hoy parece que ya todo terminó, ahora todos tienen que volar, muy lejos, para otro lugar. Hoy estamos todos aquí juntos, recordando aquellos días, que nunca, nunca volverán. Te acordás el primer día, en que no te conocía, sacamos un cuadernito, y nos pusimos a escribir. Luego compramos balanzas, para poder conversar, y poco a poco fuimos siendo más amigos de verdad. Hoy terminó, hoy terminó, un pasaje de mi vida. No pensé que llegaría, este día, en que tengamos que acabar. Dice muy bien, que ya nada volverá. Hasta luego compañeros, buena suerte, en el camino que tengas que aprender. Hoy terminó, hoy terminó, un pasaje de mi vida. No pensé que llegué, no pensé que llegaría, no pensé que llegaría, no pensé que llegaría, este día, en que tengamos que acabar. Dice muy bien, que ya nada volverá. Hasta luego compañeros, buena suerte, en el camino que tengas que aprender. No importa cuánto tiempo tenga que pasar. Nosotros, siempre los vamos a recordar. Invitamos a nuestra compañera Sara Mamani para que exprese algunas palabras. Gracias. 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 2022. Muchas gracias por esta bonita despedida. Gracias. 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 Estamos en donde estamos. esperando y nos vamos, pero nos vamos a ir a cumplir un sueño. Nos vamos a ir a cumplir una meta. Gracias. Y sé que, como dijo el profesor Nilo, hace un rato estuvimos en clases y nos dijo que un gran consejo que es que volveremos siendo mejores que cada uno de nuestros profesores. volveremos siendo mejores con tres títulos o con dos títulos, al igual que el profesor Raimundo. Y bueno, chicos, terminó esto y gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Anunciamos la participación de nuestro director para que nos den unas palabras Buenas tardes nuevamente a todos, a todas en primer lugar a las profesoras tutoras del cuarto año promoción 2022 a los docentes tutores también de la promoción 2021 y a todos los estudiantes el día de hoy es un día muy especial y yo creo que quería decir muchas cosas pero la verdad no sé por dónde empezar y hace rato cuando prendía sus cámaras veía algunos rostros algunos rostros que y comencé a recordarlos bueno, qué bueno que salen los nombres ahí si no, no los hubiera reconocido y digo para mí en dos años miren los chicos que salen en esta promoción la 2021 en el 2019 en el 2019 en el 2019 estaban en tercero y han pasado dos años y ya se van los chicos de cuarto y las chicas de cuarto en 2019 cuando los vimos entre comillas por última vez estaban en segundo y muy muy pequeños los recuerdo y ahora miren están seguramente más altos que nosotros que los profesores que yo y digo en dos años cuánta agua ha pasado debajo del puente en dos años cuánto han crecido y cuánto han cambiado sin embargo conservan la expresión primigenia la expresión de su rostro y que como mirarlos con cierto detalle si se los reconoce eso es bueno y esta es una lección creo cómo pasa el tiempo cómo esta pandemia nos ha puesto en esta situación y y claro ¿no? este los chicos que el día de hoy están siendo objeto de este homenaje de esta despedida entre comillas dos años prácticamente pues no han no han visto el colegio conmovedor el video que presentaron ingresando al colegio vacío prácticamente sin esa sin esa sin la vida que ustedes le dan porque la razón de la escuela la razón del colegio son los estudiantes a los chicos y chicas de la promoción dos mil veintiuno que lleva por nombre don José de la Torre Ugarte bueno pues ya llegó el momento ¿no? ya llegó el prácticamente el corolario el punto final y ya se acabó prácticamente este proceso este primer proceso diría yo la educación escolar y como lo hemos dicho ya lo han dicho también muchos en este momento en esta tarde simplemente es una etapa y a partir de ahora mañana cuando ustedes se levanten habrá comenzado una nueva ¿no? una nueva etapa en la cual vivirán nuevas experiencias tendrán nuevas vivencias conocerán nuevas personas y sobre todo comenzarán nuevas responsabilidades ¿no? ya en la etapa escolar que siempre lo hemos dicho la etapa más bonita del ser humano nos sirve para cimentar ¿no? para cimentar las bases de la de la persona del hombre de la mujer que va a salir luego a la vida y como se dice a volar con sus propias alas pero seguirán seguirán seguramente muchos formándose profesionalmente otros tendrán que trabajar otros tendrán que afrontar responsabilidades que es ley de vida ¿no? entonces no se olviden que son y seguirán siendo parte de fe y alegría como les decía ayer lleven eso por delante lleven siempre eso por delante y quizás ni siquiera va a ser un esfuerzo para ustedes simplemente por por como se dice por la ley de gravedad por simple digamos este consecuencia se notará eso porque siempre nos han dicho ¿no? las personas que han conocido a los ex alumnos de fe y alegría en la universidad en el instituto en diferentes ámbitos de la vida ¿cómo se distinguen los egresados de fe y alegría? y estoy seguro que ustedes también harán lo mismo y dejarán en alto siempre el nombre de vuestro colegio del alma mater donde se formaron donde aprendieron las primeras letras muchos otros fueron llegando seguramente en el transcurso de esta etapa por otro lado sean siempre agradecidos principalmente con sus padres los padres las madres son pues el sostén que los ha llevado a ustedes desde el desde el nido desde el jardín hasta este momento entonces y recuerden que más adelante todos supongo yo o la mayoría también serán padres también serán madres y lógicamente pues querrán lo mejor para sus hijos así como hoy en día vuestros padres vuestras madres están anhelando y están soñando también junto con ustedes un futuro mejor quiero agradecer también a las tutoras ¿no? de esta tarde de la promoción dos mil veintidós que han que junto y de la mano con los estudiantes del cuarto año han organizado esta este que no han no han querido dejar pasar esta oportunidad ¿no? y hacer significativo este momento ustedes el próximo año también estarán de promoción y tendrán que pasar todo ese proceso ¿no? de elegir el nombre de la promoción de organizarse seguramente el próximo año ya podremos iniciar el trabajo semipresencial al principio y poco a poco iremos normalizando entre comillas el servicio educativo entonces simplemente para terminar desearles a la promoción dos mil veintiuno don José de la Torre Ugarte todo un cúmulo de para bienes que tengan mucho éxito en la vida que tengan mucho éxito en las decisiones que vayan a tomar de manera responsable y que algún día pues vuelvan a su colegio vuelvan a su alma mater como nos dijimos también anteriormente que siempre estarán las puertas abiertas cuando necesiten una palabra cuando necesiten un consejo o simplemente que les escuchen no duden no duden en volver muchísimas gracias en la vida lo que a veces parece un final es realmente un nuevo comienzo Gerardo Ortiz gracias terminamos esta ceremonia con un agradecimiento de despedida agradeciendo a cada uno de ustedes por su participación muchas gracias y no puede faltar el último timbre chicos y chicas de la promoción 2021 esperando que les haya gustado este homenaje de parte de sus compañeros de la promoción 2022 no quiere ser directivo ya gracias gracias a todos gracias chicos en este final si alguno desea participar expresar sus emociones pueden hacerlo lo están haciendo a través del chat también está quedando grabado sí está por el chat pueden seguir escribiendo tenemos muchas emociones encontradas están ahí mandando sus mensajes sus imágenes al escuchar el último timbre oh Heidi está triste hasta pronto Gonzalo profesora Giovanna gracias y también Giovanna ha asesido Fernando Javira Fernando Javira Alexis Javira Jolanda Milton está triste Franco Franco recuerda el timbre Oscar también dice cómo duele que alguien está triste caritas chicos chico gracias 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 a todos ahora se despide a seguir llorando pero para un futuro mejor para que no se descarga para que no se descarga María María también los chicos tenemos saludos de la pronunciadora María en Portugal gracias María por acompañarnos la pronunciadora María dice Dios los bendiga ilumine su camino hasta siempre Giovanna dice nuevos sueños y camino los espera hasta pronto José Gonzalo chao Gonzalo chao chicas gracias profesora chao Sara chao profesora y la grandina Rafael gracias 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 profesora gracias 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 hasta luego gracias no sé en qué idioma que llevan Gonzalo ya está se despide Jarela a su doctora compañero y yo que Jarela y Fernando dice bye que les vaya bien Jarela dice ahora sí voy a llorar Alexis dice muchas gracias profesores y compañeros Jarela Fabricio muy largo también se despide Nilton feliz navidad para todos dice Nilton también la profesora Lourdes a cumplir su sueño como 2021 porque abrazo le desea la profesora Lula Gonzalo Ramos también se despide mucho texto dice para poder chao Benzo Anthony también Jarela Fabricio está agradecido dice tremendo texto gracias Fernando dice bye adiós a todos Sheila hasta la próxima bendiciones a todos y felices fiestas Fabricio uy fea alegría lo que se les espera 22 lo que se espera cosas positivas malditos y desafíos está bien Fiorela Nery también se despide gracias a ti Rosy Quispe también se despide igual Fiorela Gonzalo Ramos también gracias a Dios siempre en Nery siempre presente en mi corazón me parece que ya todo terminó ahora todos tienen que volar lejos para otro lugar hoy estamos todos aquí juntos recordando aquellos días que nunca nunca volverán chao Cristian se despide Cristian adiós 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 Jesús un pasaje de mi vida no pensé que llegaría este día en que tengamos que acabar dice muy bien que ya nada volverá hasta luego compañeros buena suerte en el camino que tengas que aprender Sara hasta luego Sara felices fiestas Nero también no hay bocaditas dicen Nilton no ni ni virtuales ni virtuales con la imaginación gracias chico gracias profesor Raúl buenas tardes de la vez profesor Raúl Lulita se despide gracias Lulita gracias 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 yo tengo la perrita para los que amigos cabana rígida que también se despide igual Rosy me despido también muchas gracias por la invitación hasta la próxima gracias gracias Lulita Romina gracias también se despide Romina Luis Fernando nos vemos muchas gracias por el futuro que nos salimos de todos gracias Raúl muchas gracias profesoras muy emotivo el momento gracias 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 chavano también pero ya puedes cortar la transmisión bueno chicas, muy bien muchas gracias, muy bonita y muy emotiva la ceremonia gracias gracias profesor Agustín gracias profesor Agustín gracias profesor Agustín chau Geraldine ahí está Geraldine en el chat